Para Perú el hecho de que la COP se haga en Lima es una gran oportunidad para difundir el tema, posicionarlo en la agenda pública, hacer hincapié en cómo el cambio climático afecta y puede llegar a afectar a la economía y a la sociedad peruana. O sea que creo que es una gran oportunidad para, como dije, para tanto los actores del sector público como privado de Lima de posicionar el tema tanto en la agenda política como en la percepción de la opinión pública. Sucesos de inundaciones en ciudades, etcétera, hace que de pronto nos demos cuenta de cuán vulnerables somos, son nuestras ciudades, nuestras poblaciones urbanas haciendo estos eventos climáticos. Esto es lastimoso decir esto, pero esta es la verdad, lo dice la investigación social demuestra, digamos, de que los desarrollos institucionales tienden a aumentar o la atención pública tiende a aumentar cuando suceden estos hechos. El tema está cómo podemos asumir políticas y acciones más preventivas. Noto la sensación que me ha dado es que no ha habido un cambio dramático en la trayectoria de la política climática peruana. En el caso de Perú veo que ha habido una continuidad ascendente del tema, más que cambios abruptos en la trayectoria de la política climática peruana.